Durante dos días se llevará a cabo esta actividad en el Auditorio del Hospital Escalante Pradilla. Paula Árez, funcionaria del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, dijo que la intención de la misma es promover los servicios de rehabilitación en el cantón. Para ello se tiene previsto realizar todo un programa con charlas informativas. Es una actividad que estamos haciendo en conjunto, la Caja Costa Ricente del Seguro Social, específicamente el Hospital Escalante Pradilla, el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Esto es promoviendo el acceso a los servicios de rehabilitación y la mejor calidad de vida de las personas con discapacidad. Esta jornada, como les decía, 29 y 30 de septiembre en el Auditorio del Escalante Pradilla. Va dirigida a dos poblaciones en particular. Las mismas se brindarán en partes. Durante la mañana será para padres y madres de personas con discapacidad, para que aprendan sobre lo que hacen. Y la segunda parte para terapeutas y personas de salud que atienden a esta población. Va a estar muy variado, tenemos profesionales, va a estar el neurólogo, el doctor Leonel García. También vamos a tener una pediatra que es la doctora Natalia Solano. La fisiatra del Hospital Escalante Pradilla que es la doctora Melissa Carvajal. Además va a estar una terapeuta ocupacional del SENAREC que es Jessica Méndez. Tenemos también terapeutas físicos que van a estar dando diferentes charlas, que es el licenciado Albert Chávez y el licenciado William Calderón. La jornada es también abierta a toda la población que desea asistir. Abierta a la población, si va a estar muy enfocado de 8 a 10 de la mañana a papás, mamás o encargados, gente que trabaje con personas con discapacidad o que tengan personas con discapacidad. Porque los temas van a ir muy dirigidos a ellos, verdad, incluso el vocabulario y todo lo que se va a manejar va a ser más básico. Y ya de 10 de la mañana a 3 de la tarde si va más a profesionales, verdad, más a profesionales. Igual el que quiera ir puede ir, pero totalmente abierto, gratuito. Los dos días son charlas diferentes. Entonces, yo les recomendaría que fueran los dos días, verdad, para que no se pierdan nada. Y esperamos más bien que ojalá se nos llene el salón.